Todos quieren estar con nosotros en este gran día, en esta gran noche. Y la nocturna de todo K7. Buenas noches a todos y muchas gracias Aurelio por la entrevista. Sin nada, contar que tenía muchas ganas de correr la nocturna este año, porque Toledo siempre es maravilloso para correr, sobre todo de noche. El público que tiene es espectacular y la verdad es que no sabía con quién me iba a encontrar ni cuáles iban a ser mis rivales. Solamente he pensado en disfrutar, porque la verdad estoy entrenando bastante bien y he empezado muy bien la temporada. Entonces, nada, mi idea es continuar entrenando todo lo bien que pueda, intentar buscar sensaciones, continuidad y sobre todo asimilar entrenamientos y dentro de poco empezar el cross de la mejor manera posible. Así que muchas gracias a todos por haber animado y por estar siempre ahí. ¡Ya está! Buenas noches y nada, pues estaba hablando con vosotros y contento de poder haber participado aquí en un sitio tan bonito y además es el pueblo de mis padres, aquí donde se han creado ellos y orgulloso de poder haber corrido aquí y de poder haber ganado. La carrera, la carrera muy bonita, mucho público, mucha participación, muy complicada porque los rivales lo han puesto muy difícil. Hemos llegado prácticamente todos juntos al final, en donde se han decidido las posiciones y bueno, pues he tenido la suerte de poder entrar en primera posición y bueno, pues, lo iba diciendo, contento, orgulloso y con ganas de poder repetir cuatro años en un sitio tan bonito como éste. Bueno, vamos, señor, que la carrera se entrega. Vamos, torriqueños, esa gente, torrigo, el que sigue entrando, me está en la venta.